Que ordené esto como tres días desde el pasado Pues a ver que es Pues aquí está el bubble wrap Y por aquí está El drone que ordené Me describes que es un drone que estaba haciendo en Amazon Y que quería agarrarlo porque siempre quería un drone Y ya has tenido el drone Pero alguien siempre me lo quebró Y esos ojos a quien apuntan? No sé Quien sabe quien quiebra las cosas en esta casa verdad? No sabemos Y ahora vamos a abrir Y aquí hay un balloon simon en el paquete Y aquí está el drone Pues aquí está el control El drone que está adentro Oh está chiquitito no? Ya A ver, sacalo ¿Cuál fue el precio? Está dólares Pero de shipping todo gratis ¿Por qué? Porque pusieron todo el dinero en el En el cofes Ajá, porque tenemos prime Ajá, porque tenemos prime Y aquí está el drone Para que miren como está de grande Espera Y se abre las palas Y aquí está el control Está chiquito Está chiquito Vamos a ver si ya funciona O como funciona Pues En el box Vienen Las instrucciones Un cargador Un desarmador Para arreglar El drone Me gustaba más Me gustaba más este drone Me gustaba más este drone porque estos tiene un protector Así que puedes proteger Cuando se Cuando se Cuando se Cuando se Si Aquí está las cosas Para quitar Los Y Tal vez Aquí está ¿Qué tipos de baterías estos son? Creo que tenemos batería en el escritorio ¿Qué tipo de baterías necesitan? Triple A Sí, sí, tenemos a eso ¿Tenemos? Sí Les voy a traer un tráfago más Cuatro Ya Ahí está, puedo ponerlo Cool Muy loose No, no más Hasta ahorita voy a estar leyendo las inscripciones de Chrome Así que puedo saber cómo sirve Todo suelido Yo no se vuelan para leer eso Oh, ¿Eso se vuelan a buscar? ¿Qué tipo de baterías Freddy? Click that like button to my video I'll be there es muy caro esto es muy poco te piensas que no tiene batería, no? si, no tiene oye, pero ya están cambiando las baterías ok, ya y ya está y ya está pues va a ser más pesado, no? que? con y también va que? y 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